Animales que andan por ahí Animales que viven por acá Derrotados por la sabadí Compartiendo tu primer cance Con la farsa de tu roca Y el mancata Una perra que está fabricando un crack Y los chicos con el cifra Esperan al rey atrás Animales que andan por ahí Molestando a la guardia de mi flor Apoyados por bich y mardos Preguntando a dónde está la sempra Con el volcado en la dejación No dejaste nada No dejaste nada No dejaste nada No dejaste nada Ya la 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 Ha la 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 la, la la, la la la